¡Suscríbete! Toda mi intención Yo protejo tus deseos y ambiciones como tu secreto Mis palabras y actitudes, todas giran en torno a tus besos Esto no es normal, es obsesión No podré ocultar mis fijaciones No sé silenciar toda mi intención Y, como ves, eres tú el criminal de mis sueños Esta noche estaré imaginando, pensando No distingo oraciones, pero lleven incluido tu nombre Yo persigo las ideas y propuestas que te corresponden Esto no es normal, es obsesión No sé destruir mis ilusiones No sé silenciar toda mi intención Y, como ves, eres tú el criminal de mis sueños Esta noche estaré imaginando, pensando Sí, como ves, eres tú el criminal de mis sueños Esta noche estaré imaginando, pensando Si como ves Eres tú el criminal de mis sueños Esta noche estaré imaginando, pensando Sí, ¿cómo ves? Eres tú el criminal de mis sueños Esta noche estaré imaginando, pensando No, 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 no